Mira, mira Cuando te conocí, me clavaste contra la pared Te miré y mudo me quedé, no pude responder Nunca pensé que hubiera gente como tú Que entendiera mi forma de ser No lo puedo creer No imaginé que encontrar a alguien como tú Que a mi vida diera nueva luz No lo puedo creer Tú eres la flor más linda de todo el jardín Que alegra mi soledad Cuando tú no estás Cuando tú no estás No lo puedo creer Música Fue un sueño azul, el de esa noche nunca olvidaré Que prolonga mi sentencia, toda mi juventud Se convirtió mi corazón en nido de tu amor Donde no hay sombras ni dolores Te quiero más y más Volaste tú, dejando todo lo que hay en ti Y nuestras almas una noche unir Nunca lo olvidaré Y no habrá distancia que nos pueda separar Ni flor que se marchite más Ni llantos de dolor De dolor Unido de amor soy yo Unido de amor Al nido en mi corazón Te doy mi calor Unido de amor soy yo Unido de amor Al nido en mi corazón Te doy mi calor Unido de amor Soy yo Unido de amor Al nido en mi corazón Te doy mi calor Te doy mi calor Te doy mi calor Te doy mi calor Te doy mi calor